Yo no digo que sea feo Pero no sé Es como que le falta algo Algo como que Ale, ¿cómo se llama esta parte de la cara? Como que no me está en miedo que me le da nada ¿Te lo van a cago conmigo? ¿Tu papá sabe? ¿Te lo van a cago conmigo?